Pero sí, hay muchos traidores, muchos fariseos, muchos traidores, en otro momento quizás el cuento estuviera escrito de otra manera, a pesar de que compartíamos, jugábamos, nos jodíamos, nos golpeábamos y todo, es un fariseo y es un torcido porque... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas, hoy estamos con un querido hispano que se ha ganado el corazón de muchas familias en Estados Unidos, a él le gustaba salir de rumba pero ya se detuvo un poco porque ahora le invierte cuatro horas al gimnasio, su amor por él, por cuidar su físico, nació desde que un amigo de él le dijo que aparecía Liquid Paper por él porque estaba muy flaquito y la pancita, pero a partir de ahí no se detuvo y esa fuerza, le ayudó a mantenerse como uno de los favoritos dentro de los 50, del cual lamentablemente fue uno de los eliminados y algunos lo califican como la salida más injusta, ya no me tardo más en presentar a Beta Mejía, ¿cómo estás Beta? Parcero, qué presentación tan bacana hermano, un placer, bacanísimo estar acá compartiendo con usted hermano. Igualmente Beta, bueno, para empezar, ¿cómo te sientes? Porque es un poco de frustración, te vimos también ahí este molesto un poco por esa salida, nadie se lo esperaba también, pero fue una buena táctica del otro grupo, ahí fue, tiraron un buen este, una buena estrategia, cuéntame. Increíble, esa estrategia estuvo perfecta, sí, claro, me sentía mal porque quería llegar más lejos, sentía que tenía todo para llegar más lejos, pero no se les quitaba que lo hicieron muy bien, pero nada, o sea, fue muy bacano porque lo que decía, mucha gente la ha considerado como que una de las salidas más malucas o más injustas, y eso me da un poquitico de energía porque es como que ahí la gente me quería y veían que tenía todo para darlo, entonces eso es algo muy bonito. Cuéntame acerca de lo que ahora, ¿qué has visto? Y tal vez yo ahí intuyo quién podría ser, pero ¿quién te ha decepcionado más de los que has visto que hablaron a tus espaldas? Digo, este reality es muy diferente a lo que viviste en desafío en Colombia, a lo que viviste en hexatlón, este reality se basa además de esas pruebas también de una mente fuerte, porque pues hay mucha cizaña, hay muchas estrategias. No, mira, si te soy sincero, no hay decepción porque como son gente que al final del día no me tenían que rendir cuentas, pero sí me abrió los ojos, ¿en qué sentido? Me lo abrió tanto de lo bueno como de lo malo. Uno, que el como amor fuimos, yo creo que a la familia más unida porque nunca se traicionó, a diferencia de los otros grupos que hemos visto que se han traicionado, también me abrió los ojos en el que hice unas amistades muy reales y obviamente conocí mucha gente que se pone una máscara para fingir algo que no es, como ya me he mencionado, ya se cansa de decir a esta gente, pero sí, hay muchos traidores, muchos fariseos, muchos torcidos, pero me quiero quedar es con esa abierta de ojos positiva en el que una manelic se ve su disgusto con mi salida, va y enfrenta a las personas que tuvieron o generaron ese complot para sacarme. Veo un Fer Lozada que se volvió como un hermanito mío en el programa que va y dice, pero porque sí, bote por Betas y este man se lo ha ganado. Veo una Dania que se conmueve cuando salgo, entonces, parce, eso no tiene precio y eso me lo llevo del corazón. Y precisamente porque muchos pensaban que era hasta por nacionalidades, ¿no? porque se decían grupo de los colombianos y luego acá los mexicanos y todo eso, pero tú hiciste buena amistad precisamente con Mane, con Dania, con Fer, pero con Mane cuéntame acerca de ella porque ella también de alguna forma se espera que venga tu salida e incluso se habla ahí de esa, ya hay ciertos desacuerdos también con el potro, ¿cómo lo ves a Mane? Yo estoy esperando que venga mi salida, hombre. No, la verdad es que si lo hace bien, como lo está haciendo en estos capítulos que hemos visto que tomó como que una vocería y una inconformidad con mi salida, la verdad es que es una parcera que es muy leal, con el que ella quiera ser leal lo va a hacer y se mantiene firme y lo ha demostrado conmigo, hablo con experiencia también. Es una muy buena amiga, es una guerrera porque yo creo que en esta realidad ha demostrado lo guerrera que es y lo competitiva que es porque lo da toda, dentro de todas sus capacidades, más y ha ganado muchas pruebas. Entonces, como que eso es algo muy bacano y que incluso estamos viendo que se está presentando como que un roce con gente que tiene años de amistad y bueno, con el adelante de hoy que estamos viendo con los 50, quizás como que esas amistades que llevan más años se están fragmentando. Si no tuvieras novia, ahorita a lo mejor hasta con Mane, digo, porque reúne cualidades como lo dices, ¿no? De fidelidad, honestidad, te hubiera gustado, digo, no la ves con esos ojos pero es el prototipo de mujer que admiras. No, mira que las dos personas que yo dije que eran, bueno, la verdad es que estuve rodeado de muchas mamacitas porque ciego no soy y me hubiera encantado conocer a todas en general pero digamos que en otra ocasión de estar soltero, una Dania, una Mane, que las conocí aparte de su belleza física, lo mismo que Anaparra colombiana, creo que se presta para muchas cosas porque siempre todo entra por los ojos, eso lo tenemos muy claro pero conocer cómo piensan, ver que son unas peladas que están echadas para adelante que están enfocadas, que son leales, que no son traicioneras, eso es algo muy bonito entonces como que en otro momento quizás el cuento estuviera escrito de otra manera Oye, y el potro algunos dicen que es mal perdedor porque se enoja cuando pierde o sea, ¿tú qué opinas del potro? Porque él también tiene mucho colmillo, como lo has dicho que incluso tú lo aceptaste, a mí me faltó un poco de colmillo en este reality Me faltó, a mí me faltó calle en el tema del reality, eso hay que decirlo las cosas como eso me faltó colmillo pero vean, yo con potro compartí mucho porque creo que estamos como nosotros nos metimos en una película que estábamos en el colegio, gozábamos teníamos rivalidad, éramos exageradamente competitivos entre nosotros o sea, incluso cuando nos tocaba juntos, vamos a ganar cuando nos tocaba en contra, íbamos por la cabeza, pero era una competencia sana pero sí, la verdad es que potro no sabe perder y hay veces la emoción le gana pero me parece que es uno de los competidores más completos que hay en la competencia, porque el man puede ser lo que sea y pueden decir de él muchas cosas, pero el man es muy inteligente que se deja ganar por la emoción, sí, pero es una estratega y es una estratega que no, ejemplo, en mi caso él no fue, él no me traicionó a mí porque él a mí nunca me prometió nada a pesar de que compartíamos, jugábamos, nos jodíamos, nos golpeábamos y todo él conmigo fue muy transparente porque él no me prometió nada y él fue uno de los que planeó mi salida, él se juntó con todos para sacarme entonces como que lo considero como que uno de los competidores más completos y bueno, digo, todos lo sabemos, al final estos comentarios que se han hecho Rafa Nieves y tú al final, dices que al final no quieres mencionar como una decepción y mucho menos pero él dice que eres la persona o el eliminado que más ha llorado y después de tu salida ¿qué opinas de eso? porque él dice que él jamás te traicionó, que nunca te prometió nada al final bueno, se justifica de alguna forma, pero ¿qué opinas? ¿crees que sí te traicionó? y es un fariseo y es un torcido porque sí se ve y que menos mal quedó en cámaras cuando él va, nos suplica a todos los colombianos que votemos por Julio, luego por él y que yo le digo para si usted es solo un voto, nosotros somos aquí 10, va firme para adelante y él dijo que sí no lo sostuvo, entonces como que las acciones no son coherentes con lo que él dice y algo que yo me lo estoy disfrutando y que me estoy riendo con todo es que ellos se esconden en el que es que es un reality, yo me comporté así, entonces está aceptando que es un traidor, uno dos, está escogando en el que es un reality y tres, que salió al mundo real, salió al mundo de las redes y ese es mi mundo, entonces le estoy dando la bienvenida, así como ellos son los chicos reality y yo les estoy dando la bienvenida a exponerlos y mostrarles al mundo quitándoles esa carta que tienen puesta entonces sabes que me los he disfrutado mucho porque me he reído infinidad, se contradice, se inventa cosas que no son tengo una hija que me encantaría conocerla si estás por ahí chiquita yo no sabía entonces no hay coherencia en lo que dice y se escude mucho en el que no, es que es un reality yo lo que siento es que son patadas de ahogado, porque las acciones hablan por sí solo en la televisión nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y nada, el hombre sigue disparando pero yo como que ya me cansé pero no, y sabes que me encontré un par de audios en TikTok que le quedaban al pie de la letra los chicos martes